En cualquier caso, nos quedan unos minutos para hablar de una cosa que es muy interesante, sobre todo porque la padecen 80.000 personas en Euskadi. Se llama baja visión. No llega a ser ceguera, no es ni mucho menos tan conocido como la ceguera, pero son personas que tienen una capacidad visual un poco mayor de un 10%, que sería la ceguera. Pero tienen unos problemas que condicionan totalmente su vida. No pueden leer un libro, no pueden leer un periódico, no pueden leer los mensajes de su móvil, no pueden conducir. Incluso muchos no te saludarán por la calle porque no son capaces casi ni de reconocerte. Hablamos del problema de baja visión con una experta, con Eider Gutiérrez. Eider Gutiérrez, Arracha León, óptica optometrista que nos va a ayudar a entender y a conocer mejor esta enfermedad que padecen 80.000 personas en Euskadi. Es tremendo. Cuéntame, ¿qué es la baja visión? Pues mira, la baja visión, hablamos de personas que tienen entre un 30 y un 10% de visión y un campo de visión entre un 10 y un 20 grados. Entonces son personas que tienen limitada la actividad de la vida diaria. No tienen una visión como para hacer las actividades de forma normal, pero tampoco tienen una ceguera legal que podrían afiliarse a la OCE. Claro, al final están en una especie de limbo, que no tienen esa ceguera, y por eso es mucho menos conocida, pero que sí que la sufre mucha gente y es casi una ceguera, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque en vez de tener un 10, si tienes entre un 10 y un 30 de capacidad visual, yo creo que es muy poco, ¿no? ¿De qué estamos hablando a nivel práctico? Es decir, ¿qué sería una baja visión? ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, pues baja visión son pacientes que les ves por la calle que en un momento dado pueden andar... Ni te das cuenta de que la tienen, ¿no? Eso es. Son personas que aparentemente no notas nada. Eso es, pero no tienen la visión de detalle, no te conocen bien, no pueden leer letra pequeña, entonces tienen muchas actividades de la vida diaria, como has dicho tú antes, pues la lectura, la escritura, ver televisión, andar por la calle, pues que encuentran muchas limitaciones. Es curioso el caso, además, que hablaba nuestra compañera, que conoce... La compañera que ha guionizado y preparado esta sección justamente conoce a una persona que tiene baja visión y dice que le vino por un golpe, que se dio en una bicicleta y de repente le sucedió esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son las causas de que te puede producir una baja visión? ¿Son genéticas? ¿Son los hábitos? ¿Qué puede ser? Pues mira, puede haber muchas causas. La mayoría de ellas son patologías oculares. Estamos hablando de retinosis pigmentaria, degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética, pero también, como bien has dicho tú, pues puede venirte a causa de un traumatismo, de alguna enfermedad neurológica, malformaciones congénitas, pues... A ver, la pregunta es directa. ¿Tiene cura? Pues no. Cuando hablamos de un paciente de baja visión, se supone que ya se han llevado a cabo todos los tratamientos médicos, quirúrgicos, se les han adaptado las gafas convencionales o lentillas y siguen teniendo una baja visión. Ajá. ¿Se puede prevenir de algún modo? ¿Se puede paliar esa baja visión de algún modo? Bueno, algunas causas de baja visión, como puede ser glaucoma, una retinopatía diabética, una detención precoz puede ayudar a que no llegue el paciente a tener baja visión, pero no en todas. Ajá. Y además, quizás cuidando también los hábitos podemos mejorar o podemos intentar no llegar a tener una baja visión. No te quiero decir, o sea, lo de siempre, no fumar, hacer deporte, cuidarse un poco. Bueno, en pacientes diabéticos, pues sí que es muy importante cuidarse, no llegar a tener una baja visión. Bien, oye, me gustaría enseñar una cosa, me bajo un segundo, perdonad que me cruce, porque estas son unas gafas, ¿no?, especiales, y además aquí hay unas chapas de las que queremos hablar, porque con estas gafas lo que hacemos es, no lo vais a poder ver, vamos a mostraros ahora mismo en un vídeo, en cuanto esté dispuesto el vídeo os lo vamos a enseñar, con unas gafas como esta todos nos podemos dar cuenta de lo que es tener una baja visión, ¿no? Vamos a conocer el caso de Itziar González, que ya tiene, ¿cuál es la...? Retinosis pigmentaria. Retinosis pigmentaria. Y vamos a conocer ahora mismo el caso de... Venga, perfecto, vamos a conocer a Itziar González, que tiene retinosis pigmentaria, y vamos a conocer cómo, qué capacidad visual tienen estas personas. Itziar, tú tienes retinosis pigmentaria. Yo quiero saber qué grado de campo visual tienes tú, tus ojos, respecto a los míos, que son unos ojos sanos. Vale, yo tengo entre 5 y 10 grados centrales, y una persona con la visión sana tiene, como centro ponemos la nariz, de la nariz hacia la derecha 90 grados, de la nariz hacia la izquierda 90 grados, la nariz hacia arriba 60 más o menos, entre 60 y 70, y la nariz hacia abajo también unos 60 y 70. O sea que ves muy poquito, vamos a decir. Bastante poco, sí. Quiero que nos enseñes cómo es tu visión real, porque habéis hecho una aplicación con la que se puede ver, ¿no? Realmente, ¿cómo ves tú? Sí, el año pasado desarrollamos una aplicación que muestra los diferentes síntomas visuales. Esto, así es como sería más o menos mi visión. Eso es lo que tú ves. Mi campo. Yo quiero saber, con este campo visual que tú tienes, cómo puedes andar con normalidad en la calle, cómo no te chocas con nada, ¿cómo haces? Me choco mucho. A ver, lo que hago sobre todo es continuos escaneos. Lo que hacemos las personas que tenemos una reducción importante del campo visual es ir mirando al frente, al suelo, al frente, al suelo, lateral, para conseguir con nuestro pequeño campo visual hacer un barrido que nos permita caminar con seguridad. Pero bueno, en general trato de hacer una vida lo más normal posible. Porque la haces, haces una vida bastante normal. Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Para mí es una vida normal y muy satisfactoria. Hay otra aplicación que se utiliza con gafas de realidad virtual para que realmente con el móvil las personas que quieran saber cómo vemos puedan sentir cómo vemos. Es decir, puedan moverse, caminar, leer con nuestro rastro visual. Lo primero que tendrías que hacer es mirar al suelo. Al suelo. Y ver si tienes algún obstáculo, porque puede que ahí tuvieras un escalón. Y me da como... Sí. Pero, por ejemplo, lo que hay a la derecha y a la izquierda no veo nada. No lo ves. Tienes que mirar a la derecha y a la izquierda. Entonces tienes que mirar a la derecha, ¿no? O si no a la izquierda... Pero para caminar lo más importante es lo que tienes en el suelo, para no caerte. Sí, 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 porque el escaneo siempre suele ser frente y suelo. Lo que dices tú, sí. Me lo voy a quitar, ¿eh? Uf, madre mía. Es una cosa que me parece... Es complicado. Una odisea que puedas... Caminar así. Caminar bien. Muy complejo caminar así, muy complejo hacer una vida más o menos normal. Las condiciones son, desde luego, muy difíciles de llevar. Cuéntanos, también ellos tienen alguna otra ayuda, ¿no? Algunas gafas especiales también. Sí, ahora últimamente se está hablando mucho de las gafas electrónicas, de realidad aumentada. Es una ayuda de última generación. Consiste en una cámara de alta resolución que envía imagen en tiempo real. Entonces, bueno, pues estas gafas te ayudan a ver mejor de lejos, ves mejor de cerca, incluso distancia intermedia, que puede ser el ordenador. Es verdad que todos los pacientes no son candidatos a este tipo de gafas, porque tienen sus dificultades. Entonces hay que seleccionar bien al paciente. Pero aparte de estas gafas de última generación, existen ayudas de baja visión, como microscopios de lectura, telescopios para ver mejor televisión, filtros que ayudan a evitar los deslumbramientos y, bueno, los problemas de contraste que tienen los pacientes. Entonces, bueno, los pacientes lo que hay que hacer es enseñarles ese tipo de ayudas, que las prueben y que puedan, bueno, pues elegir la ayuda que mejor se adapta a su tipo de patología o necesidad. Eider, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Quisiera terminar dándote un beso primero. Gracias por habernos traído esta enfermedad que es menos conocida que la ceguera, pero que es tan importante y que afecta a 80.000 personas. Hablábamos de una chapa. Por favor, si os encontráis a gente que lleva esta chapa que dice que tengo baja visión, sed comprensivos, ya os habéis dado cuenta lo difícil que es para ellos caminar e ir por la calle y hacer muchas cosas. Así que, por favor, si encontráis a alguien que lleve esta chapa, sed comprensivos y ayudadle en la medida de lo posible. Gracias, Eider. Esquerricasco, esquerricasco, queridos compañeros. Hasta aquí ha llegado nuestro programa y nosotros nos vamos contentos. Ya sabéis, es una semana de cuatro días, o sea que mañana ya solo quedarán tres para el fin de semana. Agurviarte. Agurviarte.